Subtitulado por Jnkoil Deja lo que pase, deja lo que pase Carlito, mira esta jeringuilla lo que tengo aquí en la mano, deja lo que pase Ahi viene Estamos mas chico Guardalo loco, guarda el kill ese Dale chica Uy, uy Tremendo machetazo Si viste, viste eso Espérate, espérate Cojones Kamejo bro Viene por aqui, viene por aqui No me habito, no me habito Lo voy a matar Toma chico Jijiji Toma tu tibas chica Toma tu tibas Donde esta, donde esta? El tanque lo rodeé con mina Ya lo mate? Oh pero para que cogiste el kill, a Ceres Y a Hayzer se lo llevo Me llevo el tanque Y yo matando gente con jeringuilla aqui Buscándote a ti Vamo pa, vamo pa Mira esto mira, mira Me van a abrir el tanque luego esto, mira Dale, disfrútalo Ese que te gusta Otro tanque loco Otro tanque loco Vamos a ver Toma, lo mate Te lo mate Te lo mate Venga acá chica, venga acá Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, no le hagan nada, no le tiren No le tiren ¿Por qué le tiran? Toma chica Eso van a seguir viniendo Y viniendo, y viniendo, y viniendo pa ahi Vaya vamo Mira el loco este, mira el loco este No, espérate, espérate We are losing objective butter Enemy attack him! Mira el loco este, mira el loco este Toma chica Toma Me, 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 me Metela chica, metela chica Toma, toma, toma Juan, yo lo juro ¿Quién duele? Jajajaja Te cuido, te no es odio, jeden Ahí aquí, aquí otra Ahí aquía otra Esa que chica ya, me tiene cansado No te pude matar, no te pude matar El tipo estaba delante a mí Está mirando el cuerpo mio no te lo mando, no te lo mando, no te lo mando toma chica hagas anti-baga, hagas anti-baga ahí conmigo dale perro, dale se me dio un dinamitante y ven para acá si quieres nos voy a contar ven para acá, ven para acá ven para acá, trépate aquí no, yo voy a estar aquí yo voy a estar aquí vamos a moverme, me lo tienen fichado a ver luego, voy a meter minas te estoy viendo desgraciada te estoy viendo hay a quien aquí ¿quién tiró eso? míralo ahí, míralo ahí voy para él hay, casi lo cojo dale perro dale perro coja el roquetón explótenlo, explótenlo ahí viene, ahí viene dale Hazel, tirale tírale Hazel dale, dale, está dissafe dale perro dale perro me mataron pero no me intereses Hazel, están en la casa toma, me lo llevé toma me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron hay Hay uno, allá adentro de la casa hay uno Tenemos que perder este video Estaba tiradito, estaba condito en la esquina derecha Cuando este entre por acá, en la esquina derecha Toma Jijiji Jajaja Estaba muy agujazo ahí, amigo Uy, hay uno tirado en el piso ahí Espérate, voy para ti, voy para ti Déjame Mira el tipo aquí, mira el tipo aquí, espérate Espérate, no lo mate, no lo mate, no lo mate Que deja que te mate, carlito Toma Toma Hazel, yo voy a matar a cualquiera que venga a matarte a ti, bro Uy, y empezó la fog, loco, que rico Ahora sí ¡Hemos perdido el objetivo de los apelos! ¡El objetivo de la esquina está alrededor! ¡El enemigo de la esquina está en la esquina! Carlito, mata al arterial y choc ese que viene para acá, mira, lo marque Está bajísimo, ¿eh? Está atrás de mí, míralo aquí, en este lado Ve a ver, no me tire a mí Me mataron atrás de mí ¿Qué estoy dando? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, por favor? ¿Qué se va allá? Estoy recalcando Se baja, se baja, chico Se baja, se baja Uy, lo voy a matar Lo voy a matar Toma, chica Lo mata Carlito con jeringuillazo Espérate, que voy para ti Voy para ti, Carlito, espérate, espérate Ahí viene un caballo, loco Hay un caballo por ahí Hay un tipo, hay un tipo ahí con una fucking ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde está? Al lado del tanque Oh, al lado del tanque No, no, no No sirvió Me es el loco este con el... Me es el loco este con el avión, en serio No, no está en el tanque, máquenme el tanque El piloto, lo voy a matar, el piloto Lo voy a matar Toma, piloto Voy para ti, Carlito No, no, no No me has reído, no me has reído, loco No, echa para allá, echa para atrás Toma, que cogí al piloto